Justicia familiar, vergüenza nacional Son los padres los que se separan, no los hijos Los hijos tienen derecho a disfrutar El que se separan, no los hijos tienen derecho a disfrutar Los problemas de los grandes compañeros Son los chistes de Roma Que trabajamos cuidando de los partidos y partidos Somos un pase de partida Somos un pase de partida No hay miedo, no hay miedo No hay miedo, no hay miedo No hay miedo, no hay miedo Los chistes de Roma Las chistes de Roma ¡Maldita! 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 ¡Vamos! ¡Vamos!